informados sobre la cantidad de soldados y utilizando el elemento sorpresa la tropa rebelde liderada por fidel castro atacó el cuartel de la plata en la sierra maestra el 17 de enero de 1957 en primer lugar demostró que realmente existía una fuerza guerrillera en la sierra maestra en segundo lugar que fidel castro estaba vivo y dirigiendo un contingente armado en tercer lugar que esa ese núcleo guerrillero estaba en capacidad ofensiva de atacar un cuartel y rendir esta fue una victoria extraordinaria por cuanto como dice raúl en su diario ese fuego esas llamas iluminaban a cuba con una nueva etapa de lucha que era realmente la lucha guerrillera en la sierra maestra con las armas y demás pertrechos obtenidos por esta victoria y dejando incendiado el cuartel la tropa siguió camino montaña adentro en una epopeya que tras recios combates y múltiples dificultades lograría el triunfo revolucionario el primero de enero de 1959 se le llamaría reyes casate en directo para